hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming aquí estamos en el early access en la beta cerrada que lo veis de este videojuego que se llama el downless que bueno mi buen amigo loren me ha hecho llegar hasta aquí y bueno solamente he jugado una pequeña parte del tutorial hecho la primera caza y he hecho también el tema de la personalización del personaje vale que está bastante a mira me obligan a repetirlo pues al parecer tengo que elegir entre dos ancestros y cuál ha sido que elegido yo elegido en el mikhail que llamaremos nosotros aquí y después elegiré una chica por ejemplo voy a elegir a esta de aquí vale y con este deslizador puedo elegir más o menos el grado de componente que tengo de tanto de mikhail como de una de la otra vale y aquí voy personalizando todos los tipos de color de la piel todas estas cosas no va a perder mucho tiempo aquí si queremos yo quiero ser calvo yo quiero ser calvo los tengo clarísimo mis personajes siempre calvos los ojos la nariz puedes configurar un montón de cosas vale pero ya os digo yo que no tengo intención de perder demasiado tiempo porque no es tal vez lo más interesante esto sí que me interesa que mientras lo visto antes y me ha gustado muchísimo el tema de las pinturas faciales estoy entre ésta y ésta antes elegido ésta ahora voy a elegir ésta vale guardar con esto no perdemos mucho más tiempo y bueno este juego ahora mismo está en beta cerrada y la cosa está en que va a ser un juego gratuito va a ser un juego free to play y intentará plantar cara al monster hunter vale con una mecánica muy similar de hecho abiertamente se sabe que es un videojuego pensado para hacer la competencia al monster hunter world especialmente y bueno la verdad es que a priori parece que tiene muy buena calidad y bueno ya diremos aquí a ver que los leyer tal un misterioso a hacer esto debes sobrevivir hasta que los rescates arriba lleguen tengo que buscar en esta isla un montón de materiales para craftear y otros suple suplais como se llama esto bueno no sabéis tengo que buscar un vehemute y cargarme lo sus mous mouse and keyboard or is gamepad to play the game vídeo control podemos que buscar la tabulador vale tengo que recoger light attack vale que es con el clic este de aquí ataque ligero el ataque rápido con el el ratón secundario tengo el ataque pesado después con la que tengo a cedric burst que temporalmente incrementa la velocidad de ataque y daño vale y overdrive que es cuando tengo la barra a tope lanza un proyecto un proyectil etéreo vale esto pulsando la q y aquí tengo diferentes combos 1 2 3 1 2 vale vale y ahora por ejemplo tengo un 12 vale fijaos que tengo diferentes combinaciones rising elements tres ataques fuertes vale fijaos que cuando tienes que encadenar un combo aparece una una pequeña estrellita o algo en fin vamos a hacer lo que nos han dicho y a lo mejor esto podría servir después después a ver en qué vez más sales vale tengo que atacar la cola vale pues aquí tengo los controles pulsando aquí tengo el inventario salvage un montón de cosas para poder usar en mi caza de monstruos fijaos que no puedo saltar vale entonces yo o al menos en la partida que he hecho antes me ha sido completamente imposible saltar con lo que una vez que suba a determinados niveles de altura pues no puede bajar y por aquí he visto unos bichitos muy simpáticos que me hacían caer este mira aquí aquí tenemos en estas cajas se pueden recoger algunos de los elementos vale simple una poción de curación normal de toda la vida vamos a seguir looteando para encontrando para encontrar diferentes objetos os digo que va muy bajito de frames muy muy bajo de frente ahora mismo esto está a 35 frames la cual cosa no entiendo muy bien porque la calidad gráfica del juego lo he bajado de épica que era la máxima lo he bajado hasta hasta alta vale entonces y sigue funcionando bastante lento con lo que no sé qué pensar o sea estoy jugando al witcher con una calidad mucho más alta que esto con un juego mucho más exigente y resulta que me lo muevo a 60 no entiendo pero bueno ya veremos cómo lo podemos arreglar esto seguimos aquí cogiendo cajitas otra más pociones de curación que tengo que aprender a usarlas cómo cómo se pueden usar con esto claro porque es que el otro behemoth me va a dar pal pelo y ya os lo digo ya me lo he pasado pero sin usar ninguna poción y eso quiere decir que algo hecho mal vale aquí tenemos una seta mágica qué más tenemos por aquí tenemos tenemos estos brillitos que salen por aquí veis me pone a eric wisp aquí tenemos otra otra planta bueno a recoger cosas ya lo decía en los objetivos recoger todos los elementos que puedas para después enfrentarte al behemoth y para qué ha sido esto esto no me lo ha dejado coger si se puede coger otro aquí a ver aquí que hay eso que ha sido cuarzo he cogido cuarzo mola ahora me ha parecido lo veis allí cuando lo coges después aparece como un indicador de en los pieses que no sé muy bien qué querrá decir esto son setas también pegadas aquí y aquí se supone que si bajo es donde voy a encontrar el behemoth fijaos está allí vale no sé si puedo coger más cosas yo creo que no hay más cosas más para coger me interesa saber cómo puedo usar el inventario vale esto es curación flair airdrop como he llegado hasta aquí esto social para buscar amigos y para hacer partys imagino que es más adelante habrá reyes y lo que sea lo doubt esto es la espada que tengo que no tengo ninguna otra más aquí a todo el equipo pero me interesa sobre todo esto y como lo hago para curar para usarla me ha desaparecido fatal simple healing potion simple medication that in sans trillis de costores malo que te cura un poco pero como se activa con qué tecla se activa inventario aquí lo tengo bueno a lo mejor me voy directamente al inventario para usar esto en el caso de que tenga que usarlo pero bueno ya veremos antes no tenía que para pasarme el monstruo no tenía que usar ninguna vale cojo esto así y aquí empiezan la caza vale teníamos diferentes combos como se carga a vale ya la de abril medidor ya veo el medidor que son esos esos cuadraditos que aparecen y ahora si pulso la q si pulso la verdad con que tecla le hago un ataque vale con la q le hago un ataque y consumo un cuadradito y cuando esté cargado del todo a ver ahora no tengo ninguno me está dando vale 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 pulso es con la q verdad si con la q tengo un ataque vale incremento mi velocidad de ataque vale se ve que hay que yo creo que hay que a encadenar muy bien los ataques esto no sé ni para qué sirve lo voy a coger vale a ver para qué sirve esto está dando bien el tío eh digo me lo paso me lo he conseguido pasar antes y no sé ni cómo lo he hecho vale ahora lo que me gustaría saber me han tocado un poco cómo lo hago para consumir una poción por qué no me tengo no no encuentro el atajo de la tecla para poder para poder usarlo me explico armadura todo lo que sea pero claro no tengo inventario a ver supplies currently equipped vale lo tengo equipado entonces a lo mejor con la tecla 1 a ver vamos a buscar eh no me mates vale si con la tecla 1 se activa cura una muy poquita cantidad de sangre y luego imagino que con el 4 lo que haces es rendirse porque veo la bandera blanca esa a ver yo quiero probar la la e voy a cargar a tope el ataque mágico este tengo que aprender a combinar cuando sale cuando sale cuando sale la chispilla esta imagino que te indica que tienes el momento para hacer algún tipo de combo ahí está ahora ahí lo podría haber hecho estoy spameando habilidades aquí mira se nota voy a usar poción AK wow cura bastante cura bastante eh decían también que la mecánica de este juego tal vez sea sensiblemente más simple que la del monster hunter vale no lo sé como que es la primera partida es que estoy jugando pues entonces eh será un poco complicado de saber a ver ya tengo el ataque a tope voy a probar a ver que pasa ataque eh a ver ahora con la Q toma mazazo que te meto no ha servido de mucho eh ahora tengo si cuando tienes la velocidad aumentada y el ataque también parece como una especie de aura de color blanco verdad vale me ha tropeado algo este lo cojo tengo mucha curiosidad para saber que puñetas es esto de aquí vale esencia difusa no déjame en paz aquí si lo cojo que coge oh lo me ha dejado a ver tal vez si me alejo un poco de aquí yo imagino que será complicado ah cuando sales del ataque sales de combate lo que sucede es que se baja el el la habilidad esta que se carga la barra eh me han dado algo no creo que no venga vamos a cargar la barra estoy muy muy bajo muy bajo de 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 estamina va mazazo mas dado venga va que este me lo cargo ya vamos vamos allá imagino que lo suyo sería aprender exactamente las combinaciones vale muerto veis que ha sido bastante fácil ahora me ha ido un poco mejor que la primera vez caza completada pues básicamente me recuerda muchísimo a world of warcraft tal vez un poco mejorado rango s plus bastión tango el rango del equipo s plus es muy buena puntuación aquí aparezco yo insignias tia violi gaming tenemos una serie de gold estas insignias vamos a evaluar un 4 venga recolector un yield day no se que significara esto vale y en 24 segundos tenemos el la vuelta a ramsgate imagino que será no se el centro de la aventura hasta que tiempo llevo 12 yo creo que podemos hacer otra caza eh para llevarnos una primera impresión del downless día de hoy las mecánicas de los juegos free to play como funcionan de bien eh es decir tu te puedes producir un videojuego y confiar en que mediante la venta o de microtransacciones o de skins o de personajes o de monturas pues podría llegar a hacer que el videojuego sea rentable vamos a ver antes se me ha cortado aquí la conexión y por eso he tenido que repetir otra vez más la toma y si no si no puedo continuar aquí se acaba venga downless aquí tenemos el ratoncito que está cargando eso quiere decir que al menos está cargando algo vamos a ver aquí está vale meet the bosom this is ramsgate vale tenemos aquí un sistema de de visiones vale tenemos aquí bueno cuando aparece un personaje con una exclamación significa que nos da una quest y cuando aparece con un interrogante quiere decir que la quest está activa vale vamos a ver que tenemos por aquí fijaos no hay minimapa eh no hay minimapa para nada mira esto tiene que ser como una especie de tablón de anuncios al más estilo al más estilo de witcher vale patrol the sheltered frontier find a hunt with a party tengo que encontrar un grupo de gente para hacer poder hacer la misión oh que ha pasado que ha pasado mira aquí tenemos mira fíjate ya he hecho amiguitos aquí enseguida estos tres aquí venga vamos vamos a darle al ready a ver si me apunto con estos tres imagino que no serán bots hi guys hi guys a ver que si que estoy ready hi guys first game first game go a ver que me dicen por ejemplo aquí tenemos aún una fk salimos de la isla en dos minutos tenemos aún una fk bueno entonces no sé qué hacer no sé qué si pasar de esta directamente y de irme y ya está fíjate que glitches tenemos por aquí eh con el tema del brillo ahora se ha arreglado bueno tal vez podemos esperar un minuto para ver cómo va con el señor este ahora también hay que decir que él no está está mejor equipado que yo eh tiene estas cosas que no sé ni que son casco piernas el pecho bueno no sé qué hacer porque además él no está preparado un ready tío voy a salir porque total lo que puede pasar es que me aquí esté aquí esperando un montón y total para qué boh tío desconectado esto es lo que también pasa estamos en beta cerrada y las caídas son constantes eh os digo la el primer vídeo que he grabado lo he tenido que detener por culpa de una caída imagino que los servidores tienen que estar ahora mismo bajo mínimos imaginaos que las pocas keys que dan deben dar muy poquitas keys no creo que hayan dado más de yo que sé dos tres cuatro mil keys vale tenemos aquí una cuesta activa un señor con un una exclamación que es este de aquí caídita de frames molesta bastante vale aquí podemos hacer pues a partir de estos elementos que ido cogiendo podemos craftear la poción simple de sanación vamos a craftear una logro desbloqueado vale puedo hacer más sí otra vale ya tengo otra aquí quest tengo una nueva quest esta impresionado bien está impresionado bien vale tengo que hablar con Katherine Sorrell vale check your journal o look around for words tenemos que ver tengo que ver el diario o mirar activas aquí tenemos vale que están activas tengo que hablar con Katherine Sorrell que es esta de aquí espero que aparezca en el mapa o se vea de alguna manera porque no hay ningún minimapa lo veis estos son jugadores verdad si estos son jugadores qué gracioso vale pues hablemos con Katherine Sorrell hola Katherine Ritima remember Slayers works best as a team vale está claro se trata de buscar un grupo tenemos que matar más experiencia bien acorde a tu experiencia skill bla 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 lo que tú digas aquí se habla simplemente de un rango load out screen para saber el rango que tienes es go to talk wish ballmen no sé qué vale tenemos aquí un montón de misiones en plan en plan en este tutorial vale tengo un nuevo rango como slayer como cazador vale bueno perfecto vamos a ver qué rango es estaba en el jornal han dicho active completed aquí tenemos las completas tengo que ir a hablar con wish ballmen vale una tenemos una activa y imagino que estará por aquí cerquita a ver vamos a hacer un barrido rápido aquí yo no veo nadie con una interrogación una cabra bien ah mira fíjate arriba hay como el el un más que un mapa un indicador de por dónde tienes que ir y estoy dando palos de ciego buscando al al pájaro este a ver qué consigue si consigo encontrarlo vale ahora mismo tiene que estar por aquí cerquita tiene que estar por aquí cerca porque ya estoy dando vueltas por aquí aquí lo tenemos vale señor tengo que hablar contigo hold vale puedo craftear más cosas mira puedo hacer una espada lo que pasa que imagino que no tendré los elementos no tengo no tengo los elementos elementos vamos a ver con las que venga recluta dice que tengo el las armas en muy mal estado que tengo que hacer tu arma ya ha sido usada vale esto es para mejorar simplemente el arma tengo que entrar en la parte de crafting y mejorar un arma vale aquí me lo dice upgrade vale y así me da la quest como completa pum 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 vale arma mejorada a ver qué características ha mejorado vale me ha aumentado más en 10 el daño vale puedo seguir subiendo no me faltan me faltan elementos vale me faltan bastantes me faltan estos elementos de aquí bueno pues mira weapon upgrade token muy bien y ahora para la para la misión que tengo que hacer vale tengo para mejorar otras armas eh bueno tengo que ir a hablar con el otro armero para atrás pues perfecto vamos a hablar con el armero y aquí también un montón de personas que están yendo igual que yo que lastimica el tema de los frames macho no puedes jugar con un poco de soltura macho es una lástima eh quest vale vale quest hecha mira slayer rank 1 y ya tengo este nivel de experiencia aaaah máscaras prestadas esto es para mejorar las armaduras tengo que entrar en la parte de crafting ahora y mejorar puedo mejorar puedo mejorar esto que es esto es el borrower mask vale tengo esta máscara vamos a mejorarla patapam a ver que me ha dado más dos y aquí ya no puedo mejorar nada más a ver si a ver si se puede mejorar también mejorado aquí tengo este último los guantaletes a ver si estoy desaprovechando los recursos total después me van a dar una armadura más buena sea como sea ya está hecho vale pues ya me puedo ir atrás y hablar para la quest me van a dar que he mejorado la armadura ha subido mi nivel de rango de como slayer y ahora seguramente me enviará a hablar con otra persona bien aparece justamente también aquí la misión es tenemos aquí el diario la jota tengo que hablar con doctor prijani imagino que tendrá habilidades de sanación si es un doctor a ver doctor prijani buenos días vengo a que me enseñes cosas ah mira casi casi no hay glitch eh verdad estoy dentro del doctor prijani venga va doctora prijani perdón doctor veis ah i want to go to train and there vale train the shuttle flutters without data bien que tengo que hacer ahora i'm thinking about this monster beast to end the free to humanity once for all vale de las criaturas verdad más que nada esta lo que quiere son informes de las criaturas a ver sick and destroy form a hunting party and the safe to hunt rock vale ahora lo que tengo que hacer es ya ha pasado totalmente toda la información de los diferentes npcs que tenía por aquí y ahora me toca meterme en esto vamos a ver yo creo que voy me apetece llevo 23 minutos pero quiero ver como funciona el tema de de montar una una un grupo de gente e irlos a matar a matar cosas hola aquí tenemos vale vamos allá quests new quest es peligroso ir aquí creo que voy a pasar directamente de los textos estamina bueno también hay pociones de estamina bien ingredientes estos son recetas verdad a ver ahí me lo tengo opalo de fennish no tengo sap fruit me ha gastado en algo esto que hace incrementa la estamina y esto que hace esto es para resucitar a un a un slayer caído vale bien entonces sigamos irme para allá dónde 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 para allá nueva misión es este así vale es este vale nueva quest voy a darme un poco de prisa porque esto está siendo un poco rollo con el tema del tutorial vale siguiente lugar qué tengo que hacer esto es para poner activa quest giver patrol duty aquí bueno vamos a ver si consigo aquí antes era para hacer un grupo verdad era aquí no esto es para hacer para construir cosas esto era para coger las misiones vale vale me han puesto en la lista de espera para eso mismo vale entonces ya estamos aquí para hacer la caza una de las misiones que tenía que hacer vale voy a darle al ready voy a saludar hi guys bueno caída 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 fijaos que los servidores van de la pena eh nada otra vez al principio claro me toca esperar otra vez ah y por eso estás en early access por eso estás en beta cerrada eh ah no mira ha saltado directamente vale esto es la nave que imagino que me lleva de un lugar a otro una especie de barco volador y llego al mapa para hacer la caza wow ahora se mueve a 60 frames estoy alucinando perdón por las dos ha durado poco vale aquí tenemos al amigo Hawks estoy por seguirle tiene seguramente haya una tecla para vale entonces ahí aparece airship full remaining que eso quiere decir el tiempo que tengo para completar la caza imagino eh a ver que no se vaya muy lejos porque tengo que cogerme estas cosas que no sé ni para qué servirán eh a ver mirate la luna allí es que el acabado técnico por ser un juego gratuito no está absolutamente nada mal eh vale voy a recoger estas cosas él también se está dedicando a ver recoge esto vale ahora sí allí veo un humillo ¿esto qué es? vale ¿esto qué es? más objetos y ahora tengo que encontrar donde se encuentra el ¿esto para qué es? cuarzo ¿verdad? no flujo aé etérico de éter bueno 23 frames macho esto es una cosa que no mola nada un juego tan simple gráficamente que que funcione tan mal eso eh pero bueno imagino que con futuros parches se puede se puede arreglar o tal vez bajando eh la calidad de los gráficos pero es un rollo porque insisto estoy jugando al al witcher a una calidad prácticamente todo en ultra menos creo que solamente las texturas las tengo en alto y me lo muevo a 60 en cambio esto de aquí no sé no sé por qué mueva tan mal vale más flujo a etéreo y vale tenemos que ir directamente a por el monstruo el tío me sigue bien bien está bien espero que no se confíe de que soy más bueno que él porque estoy súper pescado ataque débil perdón ataque fuerte ha sido esto vale yo imagino que si ahora abajo aquí va a ser el momento en que no podré volver atrás aún así me he cogido todo el material bueno efectivamente aquí ya uno ah no no por aquí se puede por aquí se puede seguir y voy a ir allí que veo una cosita de color azul esta planta esta planta esta planta puede ser la que me dé eso mismo grace flower a ver si esta servía para resucitar a la gente no estoy muy seguro una aurora boreal a que gusto cuando se mueva 60 fijaos la gente dice no nos fijes en estas cosas a mí me da una tremenda rabia tío no podemos ver una cosa prefiero bajar la calidad gráfica a lo mínimo y bajar la resolución y bajar todo pero que se mueva el juego fluido que no que no esto que estás jugando y de repente te mete una frenazo mira ahí está esto más cosas estamos aquí a tope con los objetos vale hay un objeto que sirve para subir la estabina que lo podría haber crafteado antes pero en fin me da pereza vale y aquí aquí ya que aquí donde voy voy al principio no sé si saltar voy a seguir al hoax ese tira pues yo detrás vale la gravedad no mata la cual cosa está súper bien a ver aquí no había nada bien ah mira ahí arriba había cosas que se podría haber cogido pero ahora ya no puedo volver a subir aquí lo veis ahí esas setas que están pegadas a los árboles que hay como dos o tres un mapa también se agradecería mucho es ahí está oh que me muero ahí lo veo hoax ahí lo veo fíjate ahí está lo ves el monstruo este hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta y a por él pero antes creo que lo veis allí eh en el fondo también esas otras a lo mejor tengo la distancia en la que aparecen los objetos demasiado demasiado alta vale me recuerda que llevo 25 minutos más para cargarme esto mira esto me refería esto me he dejado antes dos ah no se puede coger no no se puede coger pues no me he dejado nada dónde está mi amigo amigo bueno lo he perdido de vista vale vale más cosas creo que estoy por pasar e irme directamente al al boss porque estoy aquí haciendo yo que sé looteo a saco y tal vez no sea lo más divertido de un gameplay sabes claro también me da apuro meterme solo contra el monstruo porque a lo mejor el hecho de ser dos ya aumenta la dificultad y me mete un par de hostias y me mata mira respira 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 pollo respira que te estoy haciendo correr mucho vale se corre con la con la con el shift como no coge coge vale coge y creo que después de esto me voy directamente al boss al monstruo son juegos muy relajados de jugar imagino que a no ser que te pongas en una raid muy bestia pues tira ves esto es ir a pasear vale aquí lo tenemos pues nada he perdido a mi colega a no ser que directamente se haya puesto ya por el boss a ver esto de aquí es un recurso sí iron ore esto es como una piedra de estas de hierro para fundir esto de aquí no se coge solamente es estético y nada sigamos aquí lo tengo yo me meto con él y ya está tío sabes tal para estar 10 minutos más esperando que el menda se acerque ahí está hok ven para acá ven acá para acá te digo también antes había otro ahí está combate voy a coger esto que no sepa que sirve ahora no me deja hoks ven este hace mucho más rápido que el otro ah vale me aparece también la la barra de vida de mi colega bomba dado tío y lo peor es que no solamente es que me ha dado es que me quedo sin saber para qué sirve esto vale es que no sé para qué significa tío para qué sirve a lo mejor sirve para hacer algún tipo de estunto para debilitarlo no tengo ni idea vale no sé nada me ha dejado activar el ataque ahora sí ahora lo ha activado toma par de hostias que te llevas que no sepa que sirve tío mazazo que me llevo a ver voy a cargar esto al máximo que sea para usarlo una vez antes me ha dado tiempo de usarlo una vez tendría que haber una barra de vida del monstruo barche porque estás aquí metiéndole sin tener ni idea pega un grito sin tener ni idea de qué vida le queda cuánto le estás haciendo de daño vale está baja vale cuando no atacas baja enseguida tienes que encadenar golpes hasta que tío claro pero si se aleja me dejo no puedo darle te lanza un kameame ese vamos vale ahora sí un par de golpes más y tengo al máximo Q vale le he metido un mazazo bien recojo esto vale ya estoy al mínimo otra vez de energía tendría que penetrar bien algún combo porque estoy haciendo spameando teclas sin ningún tipo de lógica a ver tres izquierda dos derecha un dos tres y derecha derecha vale eso es un combo es bien a ver un a ver un dos tres pam y le mete un buen mazazo vale hay que prenderse los combos vale hay que prenderse los combos un espera un dos tres no el más fácil es ese fuerte 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 ¿dónde está? murió creo que no está muerto ¿dónde está? ¿qué ha pasado? joder que no me lo he cargado en serio que decepcionante macho que decepcionante no está claro que este juego necesita perfilar muchísimas cosas ahora mismo vale fijaos en media hora he tenido tres caídas en cuarenta minutos tres caídas de servidores no sé un poco desastroso vale insisto de que está en beta pero muchas cosas todavía que perfilar muchísimas cosas para perfilar es que es gratis bien es gratis estoy de acuerdo pero y estamos probándolo nosotros pero bueno es verdad para eso para eso estamos bueno amigos creo que voy a dejar esto aquí muchas gracias por ver este vídeo voy a buscar la vista épica también como en el skyrim fijaos la vista épica hoy está aquí con la luna ahí está ahí está capturar pantalla ya bueno chicos nos vemos en el siguiente episodio de Tiamio Gaming chao